No nos echarás a la calle, no te burlarás de mí. Tengo que sacarte de aquí en pojones para que me entiendas. Ahora lo veo todo claro Alberto. Veo todo lo bajo y lo ruin que ha sido. Pero no podrás hacer daño nunca más. No seas ridícula, te falta valor para dispararte. Acabo de matar a un hombre. Quisiera matarte. 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 Déjame Quisiera matarte Acabo de matar a uno Déjame, déjame Acabo de matar a uno Acabo de matar a uno Quisiera matarte Acabo de matar a uno Acabo de matar a uno